Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo top de One Piece Hoy los personajes que yo, repito, yo más odio Y por favor, haced el favor de no darle a dislike o a no me gusta Simplemente porque alguno de tus personajes favoritos se encuentran entre alguno de los que yo más odio Es mi opinión, así que en teoría la lógica dice que debes respetarla Al igual que yo respetaré tu opinión si la pones en los comentarios Ahora bien, empecemos En el puesto número 5 no he puesto a un solo personaje, sino que he puesto a varios de ellos Y son los siguientes Hody Jones, Baggy, Gecko, Moria, Arlong y Wapol Estos personajes, quería como centrarlos un poco en uno solo Porque son personajes que odio, pero no que odio a muerte, sino que más que odiar me resultan muy molestos Wapol, no tengo mucho que decir sobre él Lo que le hizo al reino de Drum, a la Jolly Roger del doctor este, del padre de Chopper Y la verdad es que es algo bastante detestable todo lo que estuvo haciendo Luego Arlong, lo que le hizo sufrir a Nami durante gran parte de su vida, el haber matado a Belmer Y todas estas cosas realmente muy fuertes y muy duras para Nami Luego Gecko, Moria, simplemente su actitud Su actitud, su voz, su risa, todo me irrita Me irrita verlo Y probablemente yo creo al menos que lo volveremos a ver Dentro de poco o dentro de mucho Pero estoy seguro que lo volveremos a ver en el nuevo mundo Ya que como estáis viendo muchos personajes del Grand Line De la primera parte del Grand Line Están, los estamos viendo ahora en el nuevo mundo Al igual, por ejemplo, Ruchi Ruchi, vamos Y después Bagui, igual, básicamente igual que Moria Que me irrita el personaje Y además algo que me molesta es Como todo lo que se centra en él Oda, la suerte que le da, digamos Haciéndole convertirse en Shichibukai y todo esto Pero espero que tenga alguna buena razón Para haberlo convertido en Shichibukai Y que tenga algo que ver con la historia Porque Bagui va a aparecer en todas las guerras Aunque no vaya a ser el enemigo principal Dijo que aparece en todas las guerras En la última guerra de One Piece Y va a aparecer en todos sitios Porque fue el primer villano importante que hubo en One Piece Y Howdy Jones Simplemente el daño que le hizo a la isla Jojin El odio que le tiene a los humanos Y en sí, su apariencia la verdad tampoco es que me guste mucho Pero respeto a quien les gusta Y no es porque sea un Jojin Porque a mí Jinbe me encanta Sino por él como es él también Y es un personaje bastante detestable Que aparte a mí No me parece que sea algún personaje fuerte Digamos porque Zoro Le pudo, digamos, que vencer debajo del agua Y si no hubiese sido por las pastillas esas Por las drogas esas No le hubiese causado prácticamente ningún problema a Luffy Así que simplemente todos estos Los redondeo, los rodeo Vamos, los encuadro en este quinto puesto En el cuarto puesto se encuentra Spandam Este personaje que ha hecho cosas tan crueles Tan irritante también Todo el daño que le hizo a Robin La pegó Buah Fue bastante duro ver esa saga en el lobby Le cogió un asco increíble El como solo buscaba su propio bien Su propio beneficio El ascenso Que solo quería subir Conseguir como Digamos Como más clase Fue algo realmente asqueroso Y además El ser como el jefe Del CP9 De un grupo Que es realmente fuerte En el que hay buenos personajes Que haya un personaje tan irritante Tan molesto Y además no solo Spandam Sino que su padre también Que ahora no me acuerdo muy bien del nombre Pero a su padre igual El haber usado La Buster Call El haber hecho en O'Hara Todo el destrozo que hizo Demasiado Demasiado Como para no odiar a este personaje Creo que este personaje Prácticamente es odiado Por todo el mundo Dudo mucho que haya Alguien a quien le guste En el puesto número 3 Se encuentra Marshall D. Teach El digamos El antagonista principal De One Piece El que muchos creen Que será el enemigo Final de Luffy Y como no voy a odiar A este tipo Aunque a mi Su Akuma no Mi Es mi favorita De las de tipología No, mi segunda favorita Después de la de Kizaru Y la verdad es que me encanta mucho Su Akuma no Mi Pero el como es el personaje Por su bipolaridad El como de repente Es valiente Cuando está haciendo frente Digamos a un enemigo Algo más débil O en malas condiciones Como cuando Shirohige Se encontraba mal Y como de repente Pasa a ser un cobarde Cuando Shirohige Estaba luchando con él Y se veía que le estaba ganando Pero no solo odio a Kurohige Sino también a toda su banda Porque al ser Los antagonistas principales De One Piece Vamos Oda obviamente Los ha tenido que hacer De esta manera De una manera A la cual Odiar a estos Ya que Como es lógico Los enemigos Se supone que deben odiarse Aunque hay algunos enemigos Que son muy épicos Pero En general Eso es algo Totalmente asqueroso Mataron a Shirohige Arrestaron a Ace Bah Acciones realmente Digamos muy duras En el puesto Número 2 Se encuentra A Kainu O Sakazuki Como preferáis llamarlo Como no voy a odiar A este personaje Siendo su sentido De la justicia Digamos como Tan extraño Tan fuerte Y encima Mató a Ace Como puede atreverse A haber matado a Ace Uno de los personajes Favoritos de mucha gente Simplemente Ese momento Fue muy duro Muy triste También Ya sabéis Probablemente Para muchos El momento más triste De One Piece Pero es que es un personaje Odiado por mi Simplemente Por los dos hechos Principales Estos El haber matado a Ace Y haber tirado Matar a Luffy Y a Shirohige Y haberle insultado A Shirohige Y todas estas razones Y aparte por su sentido De la justicia Digamos que tan severo Tan estricto El como Hay que exterminar A todos los piratas Da igual que sean buenos O malos Que hay que acabar Con ellos Cuando en realidad La Marina Al final está haciendo Más daño al mundo Que los piratas Pero la verdad Es que es eso Es un personaje Muy odiado Y no solo por mi Sino que obviamente Por muchísima gente Y en el primer puesto Se encuentran Los nobles mundiales La gran mayoría De ellos Los tenriubitos Los dragones terrestriales O como queráis llamarlo Excepto La familia Nefertari La familia De Arabasta Que son unos nobles mundiales Que decidieron quedarse Allí en Arabasta Y no ascender A María y Joa La verdad es que Bastante bueno Por su parte El resto De los nobles mundiales Los odio A muerte Simplemente El como se creen Superiores Al resto De los humanos Como los pisotean Como tienen Esclavos Como tratan Prácticamente Al resto De la humanidad Y no solo A los nobles mundiales Sino en general También a bastantes nobles Como por ejemplo Los padres de Sabo El padre especialmente A ese personaje También le tengo Un asco increíble Pero simplemente Por el como son ellos El creerse que son Tan importantes Tan superiores A otros La verdad es que Eso me pone Muy muy De los nervios Y posiblemente Para muchos También sean Como los personajes Más odiados De One Piece Pues hasta aquí Ha llegado el vídeo Nakamas Agradecería mucho Que le diéseis Un like Si os ha gustado Como os he dicho antes No le deis dislike Simplemente porque No estéis de acuerdo Conmigo O porque Algunos de vuestros Personajes favoritos Se encuentren En esta lista Podéis dejar aquí abajo Vuestras opiniones Si en el extraño Caso de que Alguno de estos personajes Os guste Podéis ponerlo Y cuáles son para vosotros Los personajes Más odiados Así que Ahí tenéis los comentarios Para hacerlo Y ya por último Agradecería mucho Que os suscribieseis Para muchos más vídeos De One Piece Tops Teorías Información Y como siempre La review semanal Del manga Hasta la próxima